En más información, Susana Guerra Vallejo, directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias, dijo que se espera que esta semana los cuerpos de los seis guanajuatenses que fueron asesinados en Chicago el pasado 4 de febrero, lleguen al estado para hacer las exiquias correspondientes. Violeta Martínez Hernández, familiar de las personas asesinadas, regresó de Chicago a donde acudió para colaborar el traslado de los cuerpos a Guanajuato. La funcionaria comentó que de forma oficial aún desconocen cuáles son las líneas de investigación que siguen las autoridades norteamericanas. Además, indicó que revisarán qué otros apoyos puede brindarles el gobierno estatal en relación al nivel de vulnerabilidad en el que vivan ella y sus hijos, quienes residen en el municipio de Tarimoro. Escuchemos a Susana Guerra. Los cuerpos, nosotros creemos que antes del viernes están aquí, pero no tenemos todavía fecha itineraria, ya se liberaron los cuerpos, están preparando y haciendo todo el papelito a la gestión para poder hacer todo el traslado de los cuerpos aquí a Guanajuato. Ayer llegó la señora Violeta, después de estar más de casi diez días en la ciudad de Chicago, pues se podrán imaginar, después de un acontecimiento como ese, pues venía muy triste, muy desgastada, muy cansada. Pero bueno, finalmente, digamos satisfecha en el sentido que pudo ir a Chicago. Pudimos apoyarla con la visa humanitaria, con el pasaporte, con una persona, el instituto, la licenciada Estefanía, que estuvo con ella a las 24 horas en Chicago, acompañándola a los diferentes procesos, tuvo que ir a la casa donde se cometieron los crímenes. Entonces, en fin, fue como un viaje indudablemente muy fuerte, pero contó con todo el apoyo del instituto de manera permanente.